Hoy en Media Libre y estamos en el Orquidiario de Estepona y fijaros qué murales más bonitos florales hay en los bloques. La pena es que mi móvil no tiene mucha calidad de imagen, pero la verdad que están todos estos bloques decorados y están chulísimos. En aquel lado, en el lado derecho, tenemos incluso macetas de geranio en tamaño de quiequieles. Fijaros, vamos a aproximarnos. Mira qué bonito. Hay muchos murales, incluso hay murales con representaciones, por ejemplo, un pescador o una niña con una manguera regando o saltando a la comba y decoran los bloques. La verdad que es muy curioso. Está muy coqueto. Mirad qué palmera. Qué bonito queda. Queda precioso. Mirad qué bonito. Las macetas gigantes están en el otro lado. No sé si tendré memoria suficiente para grabar. Estamos en la provincia de Córdoba. Uy, de Córdoba, perdón. Esto, qué palera tengo. De Córdoba soy yo. Estamos en Málaga. Ay, madre mía, qué torrija tengo yo. Oye, eso que es mi día de descanso. Estoy toda despistada. Mirad qué bonito. Vale, aquí tenemos el orquidiario. Y mirad, bueno, venga, a ver si dura la batería. Vamos a recorrer por aquí. Mirad, no sé si se puede apreciar ya allí la maceta gigante de... No sé si son geranios. Yo creo que sí, que es la representación de una maceta de geranio. O de gitanilla, puede ser también. Pero está muy bien, muy bien conseguida, muy chuli. Y la verdad que este póna está lleno de murales en los edificios, en los bloques. Algunos bloques son antiguos, pero están bien pintaditos. Y además los decoran así. Mirad, allí también tenemos otro con gaviotas, precioso. Qué bonito. Mira, mira. Hoy estoy haciendo mandaditos por aquí. Voy a ir a comprarme unos cascos. Me he quedado sin cascos. Y ya sabéis que me gusta pasar los vídeos a mp3. Y mientras trabajo voy escuchando. Me doy una espechada de escuchar conversaciones. Hombre, me interesan algunas cosas. Y la verdad que para estar distraída me vienen muy bien. Me vienen muy bien los debates, las conferencias, todo ese tipo de cosas que yo me voy descargando lo que me va interesando. ¿Veis? Observáis qué bonito. Esa era la maceta gigante que os decía. Allí, fijaros, tenemos otro mural. Este es un personaje. Son retratos. Es una niña comiendo una especie de cereales. Este es en blanco y negro, pero los hay a color precioso. Hay algunos de un pescador que incluso pillan tres calles. O sea, tres bloques. A lo mejor el pescador está en un edificio y lanza la caña y la caña pasa al otro edificio. Fijaros, tenemos ahí él y ahí el niño. Son retratos a tamaño, pues imaginaros, este bloque, por ejemplo, tiene tres plantas. Muy bonito. Bueno, pues hasta aquí.